El banco de energía resistente Elecom Nestout es la solución perfecta para mantener tus dispositivos electrónicos cargados y listos para usar en cualquier momento y lugar. Con una capacidad de 15.000 miliamperios y 32 vatios, este dispositivo te ofrece una carga rápida a través de su puerto USB-CPD, lo que te permite cargar tus teléfonos, auriculares, tabletas y más de forma rápida y eficiente. Gracias a su entrega de energía inteligente, la batería Nestout detecta automáticamente los requisitos de energía de tus dispositivos y asigna la cantidad adecuada de energía, asegurando una carga óptima y eficiente. Además, su clasificación IP67 resistente al agua y al polvo la hace perfecta para ser utilizada en actividades al aire libre en diversos climas y condiciones climáticas. Diseñado para el cultivo de troncos de alto valor y sin nudos, este innovador cabezal de poda está aquí para transformar la forma en que cuidamos nuestros árboles. Con Limps y Per podrás cortar ramas junto al tallo principal de manera precisa y eficaz, mejorando así la calidad de la madera y aumentando su valor en el futuro. ¿Sabías que podar el tronco de árboles de diámetro pequeño, de 2 a 7 pulgadas de diámetro, es una técnica comprobada para mejorar la calidad y el valor de los troncos? Con Limps y Per podrás llevar a cabo esta práctica de manera sencilla y eficiente, sin necesidad de esfuerzo adicional. Imagina poder optimizar el crecimiento de tus árboles y obtener troncos de la más alta calidad, todo gracias a la tecnología de vanguardia de Limps y Per. Este sistema de poda es la herramienta que estabas buscando para potenciar tus cultivos y asegurar un futuro prometedor para tu producción. Descubre el increíble juego de destornilladores eléctricos Glitz. Con su destornillador eléctrico de alta eficiencia, podrás realizar reparaciones de bricolaje con total comodidad y precisión. El mango largo mejorado con trinquete te brinda mayor flexibilidad y control en cada tarea. Además, su función de descompresión te permitirá trabajar de manera más segura y eficiente. La carcasa de aleación de aluminio integrada garantiza la durabilidad y resistencia de este juego de destornilladores. Con su convertidor giratorio de 180 grados, podrás abordar cualquier desafío desde diferentes ángulos, facilitando aún más tus trabajos de reparación en el hogar, la electrónica o los automóviles. Con más de 30 brocas de bricolaje estándar incluidas, estarás perfectamente equipado para enfrentar cualquier tarea de mantenimiento. Elige Glitz y dale un toque de profesionalismo y eficiencia a tus proyectos diarios. Conviértete en un experto en reparaciones con la última tecnología en tus manos. No esperes más para disfrutar de la comodidad y precisión que solo Glitz puede ofrecerte. El carro de herramientas plegable Beta C27S rojo es la solución perfecta para transportar sus herramientas con facilidad y mantenerlas organizadas en todo momento. Su diseño de grado industrial y patentado lo hace ideal para trabajos en interiores y exteriores, brindándole la versatilidad que necesita en cualquier lugar de trabajo. Con una altura de 36 pulgadas que se colapsa a solo 20 pulgadas, este carro de herramientas es fácil de mover por el taller o la pista de carreras, adaptándose a sus necesidades de transporte. La encimera termoplástica resistente a las manchas cuenta con bordes anticaída y seis compartimentos moldeados para mantener las piezas pequeñas organizadas y a mano. Además, los dos cajones de 2,75 pulgadas de profundidad sobre guías con rodamientos de bolas de alta resistencia permiten un acceso rápido y fácil a sus herramientas. Gym Bars Pro es el gimnasio inteligente portátil definitivo. Con el tamaño de mancuernas normales pero con un peso de solo 2,5 libras, ahora puedes hacer ejercicio en casa o mientras viajas. La tecnología de vanguardia dentro de Gym Bars Pro te permite medir con precisión tus esfuerzos y progreso y el entrenador personal Robus AI garantiza que aproveches al máximo cada sesión de sudor. Imagina tener un gimnasio completo en la palma de tu mano, listo para acompañarte en cualquier aventura. Gym Bars Pro reemplaza por completo las mancuernas y máquinas de cable tradicionales, permitiéndote realizar todos los ejercicios de gimnasio efectivos que ya conoces y amas, sin movimientos antinaturales, sin ocus pocus. Descubra Bullitan 2.0, un bolígrafo de doble cara hecho de titanio que redefine la versatilidad. Este innovador bolígrafo no solo funciona perfectamente como bolígrafo, sino que también se convierte en un destornillador, rompeventanas, abridor de cajas y mucho más. Con Bullitan 2.0 lleva contigo todas las herramientas que necesitas en un solo dispositivo compacto y elegante. Presentando el siguiente capítulo en la evolución de los bolígrafos multiherramienta, Bullitan 2.0 es el pináculo de la innovación y la artesanía. Inspirado en el rotundo éxito de nuestra primera generación, este bolígrafo táctico es una obra maestra de ingeniería que traspasa los límites de la funcionalidad. Con un diseño futurista y tecnológico, Bullitan 2.0 es el compañero perfecto para aquellos que buscan la última tecnología integrada en su vida diaria. Desde su resistente construcción de titanio hasta sus múltiples funciones, cada detalle de este bolígrafo ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en cualquier situación. Experimenta la revolución en audio portátil con el altavoz Mifa Tango. Diseñado para los amantes de la naturaleza y la tecnología, este dispositivo profesional para acampar y hacer senderismo cuenta con una carcasa resistente con linterna regulable, modo SOS, orificio para tornillo de un cuarto, para instalación de trípode, resistencia al agua a IPX7, clip de metal duradero y correa flexible. Todo lo que necesitas para una aventura sin límites. Con Bluetooth 5.3 y reproducción de tarjeta micro SD, el Mifa Tango te ofrece un alcance de más de 100 pies para que puedas disfrutar de tu música favorita de forma inalámbrica o a través de una tarjeta micro SD. Además, con las funciones TWS y Partiaz, podrás conectar varios altavoces para crear un efecto estéreo y sumergirte en un sonido potente de 360 grados. Descubre el revolucionario kit de atomizador de mochila Makite XGT de 40 voltios y 4 galones. Este potente soplador de niebla inalámbrico está equipado con un motor sin escobillas que garantiza un rendimiento óptimo y una impresionante salida de pulverización de hasta 46 pies. Su construcción robusta ofrece la mejor calidad de rendimiento con niveles de ruido reducidos y costos operativos mínimos. Con una autonomía de 80 minutos y un tiempo de carga rápido de menos de 76 minutos, este producto es ideal para aplicaciones comerciales de insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes. El sistema de batería de dos compartimentos con cambio automático asegura un tiempo de uso duradero, mientras que su construcción resistente a la intemperie IPX4 garantiza una vida útil prolongada. Este dispositivo revolucionario combina la última tecnología con un diseño futurista para brindarte una experiencia única y sin igual. Con su embudo incorporado, podrás disfrutar de tus bebidas favoritas de forma rápida y conveniente, sin derrames ni complicaciones. Su tecnología inteligente te permite personalizar tus bebidas de acuerdo a tus preferencias, garantizando siempre la temperatura perfecta y el sabor más fresco. Ya sea que estés relajándote en la playa con tus amigos, celebrando un logro académico o disfrutando de unas vacaciones llenas de diversión. Descubre la linterna LED multifunción WEX, la solución perfecta para iluminar tu vida diaria. Con cuatro luces en una, esta linterna de 360 grados combina la versatilidad de una lámpara de escritorio con ajustes high y low y una luz de emergencia. Su diseño telescópico único cuenta con una bisagra flexible que te permite iluminar desde múltiples ángulos y luego plegarla fácilmente para guardarla en cualquier lugar, ya sea en el maletero o la caja de herramientas. Lo mejor de todo es que la linterna WEX PowerSare es compatible con todas las herramientas WEX de 20 voltios y 40 voltios, lo que te permite utilizar la misma batería para todas tus necesidades de energía en exteriores y estilo de vida. Cambiar entre funciones es pan comido, simplemente presiona el botón para cambiar de modo o encender y apagar la linterna. La funda híbrida para teléfono VRS de SIM Dandaglide para iPhone es la combinación perfecta de tecnología de deslizamiento semiautomático resistente y suave con un diseño innovador y futurista. Con un compartimento práctico para hasta tres o cuatro tarjetas y algo de dinero en efectivo, esta funda no solo protege tu iPhone, sino que también te permite llevar lo esencial contigo de forma segura y conveniente. El pie de apoyo ajustable está diseñado ergonómicamente para ofrecer múltiples posiciones de visualización, lo que te permite disfrutar de tus vídeos, películas y videollamadas de una manera cómoda y práctica. Además, el espacio para el portatarjetas es suficientemente grueso para garantizar la protección de tus tarjetas y evitar daños. Potencia tu iPhone 12 Pro Max con la innovadora funda tipo cartera de SIDU. Fabricada con cuero pu de primera calidad, esta funda ofrece una sensación suave y natural, con una elegante textura que crea una apariencia clásica y lujosa. Perfecta para regalar en ocasiones especiales como San Valentín, Cumpleaños, Navidad o Año Nuevo. Con ocho ranuras para tarjetas de crédito, documentos de identidad, tarjetas de visita, dinero en efectivo y billetes, esta funda es la combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Además, su diseño desmontable dos en uno te permite utilizarla como estuche delgado o como billetera, gracias al potente imán que las une de forma segura. Innovación y tecnología se unen en la nueva cartera metálica AirTag para iPhone. Diseñada para el hombre moderno que valora la comodidad y la seguridad, esta billetera cuenta con un soporte integrado para AirTag, lo que permite un seguimiento sencillo y tranquilo. Fabricada con aluminio y fibra de carbono de alta calidad, esta cartera para hombre está diseñada para durar, ofreciendo resistencia y durabilidad en cada uso. Su diseño delgado y minimalista es perfecto para aquellos que buscan despedirse de las carteras voluminosas. A pesar de su tamaño compacto, esta billetera puede almacenar tarjetas, dinero en efectivo e incluso su teléfono, manteniendo todo en un solo lugar de manera organizada y segura. Además, cuenta con tecnología de bloqueo Orfit, garantizando la protección de sus tarjetas de crédito contra escaneos no autorizados y posibles robos de información. ¿Buscas una mochila resistente y 100% impermeable para tu próxima aventura? Nosotros tenemos la solución perfecta para ti. La mochila impermeable Proyecto 8020 es ideal para acompañarte en tus viajes, ya sea caminando por la montaña, navegando por rápidos de ríos, pescando o practicando surf. Su diseño con tapa enrollable garantiza la protección total de tus pertenencias en cualquier situación. La tecnología de soldadura por radiofrecuencia utilizada en la fabricación de esta mochila la hace totalmente sumergible, proporcionándote tranquilidad y seguridad en todo momento. Además, el material patentado utilizado es resistente a rayones y desgarros, incluso a bajas temperaturas. Una mochila diseñada para durar y proteger tus objetos más preciados. La multiherramienta EDS definitiva con un diseño innovador y futurista que cambiará la forma en que llevas tus herramientas contigo. Equipado con un clip de bolsillo con presilla para cordón opcional, este dispositivo compacto y potente te permite cargar varios bits a la vez, lo que significa que tendrás todas las herramientas que necesitas al alcance de tu mano en todo momento. Con un nivel de burbuja integrado para una precisión impecable y una construcción duradera que aguanta cualquier desafío, el Condor Blue EDS es la elección perfecta para aquellos que buscan la máxima versatilidad en un formato compacto. Olvídate de llevar múltiples herramientas pesadas y voluminosas. Con esta multiherramienta inteligente y eficiente, tendrás todo lo que necesitas en un solo dispositivo. Este destornillador multiherramienta todo en uno es perfecto para uso diario, ya que está equipado con un completo juego de destornilladores de 13 puntas. Con 4 puntas Philips, 3 Torx, 3 de cabeza plana y 3 llaves Allen, estarás preparado para cualquier tarea que se presente. Su diseño innovador cabe en la palma de tu mano y es ideal para una amplia gama de necesidades de mantenimiento y montaje. Ya sea en tu hogar, oficina, vehículo o incluso en tu barco, el Kelvin 17 Urban ofrece una flexibilidad incomparable y se convierte en una herramienta indispensable en tu día a día. También cuenta con un soporte magnético para puntas que agiliza los cambios y asegura los accesorios durante su uso. Protege tus ojos y rostro con la máscara de soldadura Jackson Safety Level ADF. Diseñada con tecnología de vanguardia, esta máscara de una sola pieza te brinda una protección completa contra los dañinos rayos UV e IR, chispas y salpicaduras. Su capucha confeccionada con un tejido ignífugo de alto rendimiento y su protector facial envolvente exclusivo garantizan una seguridad máxima en todo momento. Además, su sistema de control digital ADF y la tecnología True Color te ofrecen una visión clara y nítida, permitiéndote trabajar con total precisión. Compatible con gafas graduadas y cascos de seguridad Jackson, esta máscara se adapta a tus necesidades y preferencias. No te preocupes por la duración de la batería, ya que la máscara Rebel ADF cuenta con una autonomía de hasta 1.300 horas y su batería es fácilmente reemplazable. Ya no tendrás que interrumpir tu trabajo para cargar la batería. Descubre el Pathfinder Plus, una mini herramienta única que sirve como cuchillo, palanca, destornillador, abridor de botellas, regla, lima y mucho más. Con su diseño innovador y tecnológico, el Pathfinder Plus es la herramienta perfecta para cualquier situación en la que te encuentres. Ya sea en casa, en el trabajo o de viaje, este dispositivo multifuncional te acompañará en todas tus aventuras. Con el Pathfinder Plus en tu bolsillo, estarás preparado para cualquier desafío que se te presente. Su versatilidad te permitirá realizar múltiples tareas con una sola herramienta, ahorrándote tiempo y espacio. ¿Necesitas abrir una botella? El Pathfinder Plus lo hace en un instante. ¿Tienes que apretar un tornillo? Con su destornillador integrado, será pan comido. Ilumina tu camino con la linterna recargable para coche Otto, que ofrece un brillo máximo de mil lúmenes y una impresionante distancia de las de 240 metros. Ya sea que te encuentres en un camino oscuro, explorando la naturaleza o en busca de algo en tu automóvil, esta linterna confiable estará ahí para iluminar tu camino. Con modos de iluminación versátiles, incluyendo estroboscópico, socioadvertencia, esta linterna te proporciona una respuesta rápida en situaciones de emergencia. La luz principal cuenta con un ajustador de haz para enfocar o reflejar la luz, mientras que la luz lateral ofrece luz roja y luz antiniebla intermitente para alertas de advertencia. Además, tanto la luz principal como la luz lateral tienen tres niveles de brillo para adaptarse a diferentes escenarios. Supere sus objetivos de estado físico con el monitor de salud y estado físico 24 horas al día, 7 días a la semana, Core 2.0 Elite. Este rastreador de actividad portátil es el más avanzado en el mercado, ya que le permite realizar un seguimiento preciso y medir los signos vitales clave en tiempo real. Desde los niveles de estrés hasta las calorías quemadas, pasando por la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en la sangre, este dispositivo lo monitorea todo. Pero eso no es todo, Core 2.0 Elite va más allá al ofrecer un avanzado monitor de sueño. No se trata sólo de un reloj de seguimiento de pasos para mujeres, sino de una herramienta que analiza sus patrones de sueño, identificando la calidad de su descanso y brindándole información única para mejorar su descanso. Sumérgete en la vanguardia de la relojería con el Alograp 2 automático Palisandro Edición Limitada. Este reloj único presenta la innovadora pantalla característica de Civic, con manecillas de halo que flotan sobre los arcos para rodear la hora de una manera fascinante. Los arcos interiores muestran las horas, mientras que los arcos exteriores muestran los minutos, lo que te permite leer la hora de forma rápida y sencilla. Además, el Alograp 2 cuenta con dos pantallas secundarias integradas en la parrilla del movimiento. La ventana día barra diagonal noche a la izquierda te muestra tu posición actual en relación con el sol, mientras que la ventana de la derecha es una segunda pantalla en funcionamiento. Estas características están impresas en discos transparentes para una vista sin obstáculos del gran volante abierto del Miyota 82 siglo VII. El volante expuesto te permite vislumbrar el motor mecánico que registra el tiempo, mientras que el rotor automático en la parte posterior le da cuerda al reloj utilizando la energía cinética de tu movimiento. En resumen, el Alograp 2 automático Palisandro Edición Limitada es mucho más que un simple reloj. Es una obra maestra de la ingeniería que combina tecnología de vanguardia con un diseño elegante y futurista. Sumérgete en la innovación con Terra Omnivest, la solución dos en uno que se transforma de un elegante chaleco utilitario a un bolso de mano funcional. Hemos estado escuchando atentamente los comentarios de nuestros patrocinadores y estamos encantados de presentar la versión Midnight Black en respuesta a sus solicitudes. Sus aportes han sido fundamentales para dar forma a nuestra campaña y estamos entusiasmados de ofrecer esta opción elegante y completamente negra como muestra de nuestro agradecimiento. El Terra Omnivest es mucho más que un accesorio de moda, es una muestra de tecnología avanzada que se integra perfectamente en tu vida diaria. Confeccionado con materiales de alta calidad y diseñado para brindar comodidad y funcionalidad, este chaleco barra diagonal bolso te ofrece versatilidad y estilo en un solo producto. Su diseño futurista y sus capacidades únicas te permitirán llevar contigo todo lo que necesitas de forma segura y con un toque de elegancia. Experimenta la revolución en medición con Tiroulie, la regla futurista de titanio que te permite medir formas irregulares con precisión y facilidad. Estás cansado de las reglas tradicionales que limitan tu creatividad y obstaculizan tu capacidad para medir formas curvas o irregulares. Tiroulie es la solución que estabas buscando. Con Tiroulie puedes medir formas curvas y áreas irregulares sin problemas gracias a su diseño innovador y su material de titanio de alta calidad. Olvídate de las mediciones inexactas causadas por el mal ajuste de las cintas métricas estándar. Con Tiroulie obtendrás mediciones precisas en todo momento. Pero eso no es todo. Tiroulie es más que una simple regla. Puedes llevarlo contigo como un elegante colgante o utilizarlo como un juguete de meditación al alcance de tu mano. Su versatilidad lo convierte en el compañero perfecto para tus proyectos creativos y momentos de relajación. Imagina un mundo donde correr 10 kilómetros es pancomido sin importar cuánto tiempo llevas sin hacer ejercicio. Bienvenido a la era de la tecnología revolucionaria con Klomp. Este innovador dispositivo utiliza inteligencia artificial para ayudarte a maximizar tu rendimiento y alcanzar tus metas de forma eficaz y divertida. ¿Te cuesta mantener la constancia en tus entrenamientos? ¿Estás estancado en tus esfuerzos por perder peso o mejorar tu rendimiento al correr? Con Klomp, todo esto es cosa del pasado. Este dispositivo te guiará paso a paso para que corras más rápido y durante más tiempo, superando tus propios récords diariamente. Gracias a su tecnología puntera, Klomp te ayudará a comprender mejor tu cuerpo y a optimizar cada sesión de entrenamiento. Olvídate de la fatiga y el agotamiento. Con este dispositivo podrás perder peso de forma eficaz y mantenerte en forma con menos esfuerzo del que imaginas. ¿Te has cansado de pasar largas horas sentado frente a tu escritorio, trabajando en tu computadora portátil y sintiendo molestias en la espalda y el cuello debido a una mala postura? Con Mobile Plate, finalmente puedes liberarte de las limitaciones de los escritorios tradicionales y adoptar una forma de trabajar más saludable y productiva. Imagina poder trabajar de pie o caminando sin tener que renunciar al uso de tu computadora portátil. Mobile Plate es la solución perfecta para aquellos que desean moverse mientras trabajan, sin comprometer su productividad. Gracias a su diseño innovador y tecnológico, este dispositivo te permite elevar tu computadora portátil a la altura deseada, facilitando la adopción de una postura ergonómica y reduciendo la tensión en tu espalda y cuello. Con Mobile Plate, la falta de movimiento ya no será un problema. Podrás disfrutar de la libertad de trabajar en cualquier lugar, ya sea de pie, sentado o caminando, sin sacrificar la comodidad ni la eficiencia. El M-Cube es el medidor láser multifunción modular definitivo, increíblemente duradero y con un nuevo e innovador diseño de bloqueo magnético que facilita el cambio de módulos y accesorios. Con cuatro módulos diseñados para adaptarse a tus necesidades, este dispositivo es la herramienta perfecta para cualquier proyecto de medición. Con un láser rápido de 328 pies y 100 metros de alcance, el M-Cube te permite medir distancias de forma precisa y eficiente. Además, con hasta 17 funciones diferentes, incluyendo un planificador inteligente, láser bilateral, regla rodante y mucho más, este medidor láser es una verdadera joya de la tecnología. Ya sea que estés trabajando en un proyecto de construcción, decoración de interiores o simplemente necesitas medir distancias con precisión, el M-Cube es la herramienta perfecta para ti. Su diseño modular te permite personalizarlo según tus necesidades específicas, mientras que su tecnología avanzada te garantiza resultados precisos en todo momento. Sumérgete en la vanguardia de la tecnología con el control deslizante diario S-Nano V2, diseñado para brindarte el máximo alivio del estrés en tus manos. Hemos optimizado su tamaño para que se adapte perfectamente a tus dedos, cambiado la disposición de los imanes para una experiencia más fluida y cambiado el proceso de tratamiento de la superficie para mejorar el agarre. En su lugar, fija la cubierta superior con tornillos para una mayor durabilidad y resistencia. Con el control deslizante diario S-Nano V2, podrás mantener tus manos ocupadas y tu mente enfocada en cada tarea que realices. Disfruta de su diseño innovador y futurista que te permitirá experimentar la integración de la inteligencia artificial en tu vida cotidiana. Ya sea en el trabajo, en casa o en cualquier lugar, este Fijit será tu compañero ideal para combatir el estrés y la ansiedad de forma discreta y efectiva. Mejora tu juego de belleza con el nuevo Motor Cero, el compañero de viaje definitivo. No es solo una afeitadora, sino también un bonito regalo. Con un estilo exterior que se inspira en los autos deportivos, Motor Cero es tan elegante y con estilo como parece. Elaborado con polímero apto para pantallas de lámparas de autos deportivos, está diseñado para ser resistente a los impactos, lo que garantiza que se mantenga a su ritmo. Con luces traseras cautivadoras y elementos futuristas, encarna la estética artesanal moderna. El sueño de un creador de tendencias, con su cuerpo totalmente transparente, muestra su funcionamiento interno como una obra de arte. Vea la magia tal como sucede, con precisión y gracia. El futuro del cuidado personal está aquí. El cuerpo totalmente transparente de Motor Cero te permite mirar debajo del capó. Maravíllate ante los intrincados componentes internos y la estructura precisa mientras hacen su magia. El teclado inalámbrico Bluetooth Enrich es la combinación perfecta de comodidad, tecnología y elegancia. Con un panel táctil de tamaño completo oculto, este teclado evita el desgaste diario de los paneles táctiles desnudos, así como el daño causado por el polvo y las gotas de agua. Las teclas de tijera hacen que escribir sea cómodo, silencioso y preciso, permitiéndote trabajar o navegar con facilidad. Una de las características más impresionantes de este teclado es su capacidad para conectarse y cambiar rápidamente entre hasta tres dispositivos dentro de un rango de 33 pies. Ya sea una computadora de escritorio, un portátil, un iPad Pro, un iPad Air, un iPad, un iPad Mini o una tableta iPhone y Android como Samsung Galaxy y Surface, este teclado se adapta a tus necesidades. Bienvenido al futuro de la tecnología móvil con la caja SSD Agibis Magnetic NVM con Maxafe para iPhone 15 Pro Max ProRes. Esta innovadora caja de almacenamiento externo está diseñada para ofrecer un ajuste perfecto con Maxafe, gracias a su estructura de succión magnética integrada que garantiza un clic y pegado seguro. Con su absorción estable, ya no tendrás que preocuparte porque se caiga fácilmente. Pero eso no es todo. Esta caja SSD también es compatible con iPhone 15 Pro barra diagonal Pro Max y te permite conectarla directamente a un SSD para almacenar de manera externa los vídeos 4K ProRes que grabas. Olvida las transferencias por separado y dile adiós a la preocupación por quedarte sin memoria en tu teléfono. Este increíble dispositivo combina las funcionalidades de un Power Bank y una Power Station en un diseño futurista y ultra avanzado. Con una capacidad de 40.000 miliamperios y una potencia de 140 watts, el AOH y Starship es el compañero perfecto para mantener tus dispositivos cargados y funcionando en todo momento. Imagina poder cargar tu teléfono, tableta, computadora portátil y otros dispositivos electrónicos con una sola herramienta. Gracias a su tecnología de carga rápida, el AOH y Starship te permite recargar tus dispositivos en cuestión de minutos sin importar dónde te encuentres. Esta potente mini linterna de bolsillo cuenta con fuentes de luz dobles, ofreciendo una luz blanca perfecta para el uso diario y una luz roja ideal para la visión nocturna. Con un peso de tan solo 30 gramos de peso, la Oclip es ligera y compacta, lo que la hace ideal para llevarla a todas partes. Puedes usarla como luz de llavero, clip de faro en la gorra o herramienta de señalización en la mochila. Además, la Oclip es más duradera y estable que nunca. Ha superado 10.000 pruebas cíclicas, lo que la convierte en una herramienta resistente y fiable. Su clip trasero puede sujetar objetos de hasta 14 milímetros de espesor sin fatigarse ni deformarse. Bienvenido al futuro de la salud bucal con Proclam Custom Jet. Este innovador sistema de salud bucal te brinda la oportunidad de lograr el éxito en el cuidado de tu boca sin complicaciones ni gastos excesivos en visitas al dentista. Gracias a su avanzada tecnología, Proclam Custom Jet te permite mejorar y mantener una boca sana de forma eficiente y económica. ¿Cómo lo hace? A través de un escaneo 3D de tu boca, utilizando la última tecnología digital disponible en el mercado. Imagina tener un completo diagnóstico de tu salud bucal en tiempo real, sin salir de casa y de forma totalmente personalizada. Con Proclam Custom Jet podrás monitorear y prevenir cualquier problema dental de manera sencilla y eficaz. Déjate sorprender por la increíble bocina flotante Bluetooth. Sumérgete en una experiencia auditiva única y revolucionaria que desafía los límites de lo convencional. Esta bocina, equipada con la última tecnología de levitación magnética, flota mágicamente sobre su base mientras emite un sonido claro y potente que te transportará a otro nivel de entretenimiento. Con un diseño elegante y futurista, esta bocina no solo es un dispositivo de audio, es una obra de arte tecnológica que complementará a la perfección cualquier ambiente moderno. Conexión inalámbrica Bluetooth para disfrutar de tu música favorita sin enredos de cables y una batería de larga duración para que la diversión nunca se detenga. Ya sea que estés en casa, en la oficina o al aire libre, esta bocina flotante Bluetooth se adaptará a todas tus necesidades. Su versatilidad te permite disfrutar de un sonido envolvente y de alta calidad en cualquier momento y lugar. Además, su resistencia al agua te permite llevarla contigo a la piscina o la playa sin preocupaciones. Sumérgete en una experiencia de juegos sin precedentes con el monitor para juegos OLED Courser de 45 pulgadas y 240 Hz. La revolucionaria tecnología OLED flexible, desarrollada por los expertos en OLED DLG Display, te permite personalizar la curvatura de la pantalla según tus preferencias. Desde completamente plana hasta 800R podrás disfrutar de juegos inmersivos en simulaciones con una curvatura envolvente o cambiar a una pantalla plana para juegos de estrategia. Con una enorme pantalla de 45 pulgadas y una asombrosa resolución de 3440 x 1440 píxeles, este monitor ofrece una increíble relación de aspecto cinematográfico de 21 novenos con un micro bisel ultra fino. Además, con la actualización del controlador de firmware disponible en la página web de Courser, podrás aumentar el brillo en un 33% y hasta 200 nits en pantalla completa. Descubre las increíbles gafas de sol con enfoque adaptativo de 32 grados N. La montura Muir de ajuste regular es la versión más ancha de nuestras gafas adaptativas, diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de formas faciales con un diseño atemporal y elegante. Estas gafas revolucionarias están equipadas con lentes de cristal líquido polarizadas y un revestimiento antirreflectante para una visión nítida y sin reflejos molestos. Lo más sorprendente de las gafas de sol 32 grados N es su capacidad de cambiar de gafas de sol normales a gafas de lectura con solo deslizar la 100 derecha. Con un rango de aumento de 0 a 2,5 dioptrías, puedes ajustar la potencia de tus lentes según tus necesidades a través de nuestra aplicación exclusiva. Imagina tener la comodidad de unas gafas de sol y de lectura en un solo producto. Cada par de gafas viene acompañado de un estuche elegante, un cargador para mantenerlas siempre listas y un paño de limpieza de alta calidad con la marca 32 grados N. ¿Quieres trabajar desde cualquier lugar sin preocuparte por los reflejos del sol en tu computadora portátil? Sansa Der es el parasol antideslumbrante que estabas buscando. Diseñado en Austin, Texas, este innovador parasol térmico y protector de pantalla de privacidad se adapta a cualquier lugar donde necesites trabajar. Ya sea en la playa, en tu cafetería local, espacios de coborking, aviones, la piscina o el parque, Sansa Der te brinda la privacidad y comodidad que necesitas. Con clips inteligentes que se sujetan fácilmente al borde de tu pantalla, Sansa Der se pliega de manera compacta para que puedas llevarlo contigo a donde vayas. Su diseño futurista y tecnológico lo convierte en el compañero perfecto para aquellos que aman la tecnología y buscan soluciones innovadoras para mejorar su experiencia de trabajo. Imagina poder trabajar al aire libre sin preocuparte por los molestos reflejos del sol en tu pantalla. Con Sansa Der, eso es posible. Olvídate de los problemas de visibilidad y disfruta de una pantalla clara y libre de brillos molestos. Atrévete a llevar tu productividad al siguiente nivel con este increíble accesorio de última tecnología. Hazte con tu Sansa Der y descubre una nueva forma de trabajar desde cualquier lugar. Este mini altavoz Bluetooth es resistente al agua y a prueba de golpes, lo que lo convierte en el compañero perfecto para montar a caballo, acampar, ducharte y otras actividades tanto en interiores como en exteriores. Gracias a su micrófono incorporado, podrás disfrutar de la función de teléfono manos libres, liberando tus manos para que puedas hacer otras cosas sin perderte ni una llamada importante. Además, su sonido alto y claro te proporcionará una experiencia musical inigualable, llena de energía y emoción. La pantalla de batería y velocidad añade un toque de conveniencia para los ciclistas al aire libre, permitiéndoles visualizar la energía restante de la batería, el tiempo o la velocidad actual. De esta manera, podrás controlar tu ritmo de conducción y mantenerte informado en todo momento. SwitchBot Lock Pro es perfecto para los hogares de América del Norte. La configuración toma solo unos minutos y también le permite conservar la cerradura de su puerta original. Con soporte completo de Matter para mayor flexibilidad, este dispositivo se integra perfectamente en tu hogar inteligente. El Hub Mini Matter habilitado con SwitchBot Lock Pro ofrece un tipo de seguridad para el hogar más inteligente, permitiéndote controlar y monitorear el acceso a tu hogar desde cualquier lugar. Imagina poder desbloquear tu puerta con un simple toque en tu teléfono inteligente o programar accesos para familiares y amigos sin necesidad de llaves físicas. Con SwitchBot Lock Pro, todo esto es posible y más. Su diseño elegante y discreto se adapta a cualquier tipo de puerta, brindando un nivel adicional de seguridad y comodidad a tu hogar. Con SwitchBot Lock Pro, estarás un paso más cerca de convertir tu hogar en un verdadero hogar inteligente. Olvídate de preocuparte por si olvidaste cerrar la puerta o de tener que llevar tus llaves contigo en todo momento. Con este innovador dispositivo, la tecnología trabaja a tu favor para hacer tu vida más fácil y segura. La alfombrilla de escritorio multifuncional MOFT es la solución perfecta para gestionar tus demandas digitales de manera cómoda y eficiente. Con un diseño ajustable de una sola pieza, puedes ajustar fácilmente el ángulo a vigésimo quinto o cuadragésimo quinto a sexagésimo para adaptarse a tus necesidades. Su amplia superficie de espacio la hace ideal para configurar tu estación de trabajo con una computadora portátil, una taza de café y más, todo mientras disfrutas de un diseño delgado y fácil de transportar. Además, la alfombrilla cuenta con funciones NFC integradas que te permiten personalizar dos puntos de acceso según tus preferencias personales, incluidas aplicaciones de concentración como Pomodoro. Para mantener tus elementos esenciales de trabajo organizados, puedes adquirir por separado dos juegos de accesorios magnéticos que se adhieren fácilmente a la alfombrilla. Y para mayor comodidad, el tapete incluye un cojín a presión para pierna barra diagonal muñeca que se fija magnéticamente. Descubre la silla Movebly Pro, la primera silla inteligente interactiva para escritorios de pie que te mantiene en movimiento sin interrumpir tu flujo de trabajo. ¿Sabías que estar sentado durante largos periodos de tiempo está relacionado con más de 35 enfermedades crónicas? A pesar de esto, se estima que pasaremos unos 4 mil días sentados en nuestra vida. Las sillas tradicionales se centran en la ergonomía para que puedas permanecer sentado por más tiempo, lo que empeora el problema. Los escritorios de pie pueden ayudar, pero pueden resultar agotadores y los constantes ajustes de altura pueden resultar molestos. La silla Movebly Pro incorpora movimiento de forma sutil y natural, permitiéndote mantener tu concentración y productividad en todo momento. La IKEA aporta su legendaria experiencia en diseño óptico e imágenes de última generación a este dispositivo, ofreciendo una calidad de imagen inmejorable de día y de noche. Graba en cámara lenta 4K a 120 FPS y utiliza HDR activo para obtener tomas más vibrantes y llenas de vida. Pero eso no es todo, el nuevo modo Pure Video redefine el disparo con poca luz en una cámara de acción, brindando una innovadora reducción de ruido por IA y un rango dinámico mejorado. Con el Insta360 Ace Pro, capturar momentos únicos y emocionantes nunca ha sido tan fácil. Su tecnología avanzada te permite experimentar la acción de una manera totalmente nueva, redefiniendo tus límites creativos. Ya sea que estés practicando deportes extremos, viajando por el mundo o simplemente disfrutando de momentos cotidianos, este dispositivo está diseñado para acompañarte en todas tus aventuras. Descubre un mundo de posibilidades infinitas con el Insta360 Ace Pro. Convierte cada momento en una obra maestra, capturando cada detalle con una claridad impresionante. No te conformes con menos, el futuro de la fotografía y la videografía está aquí. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia la innovación y la excelencia? Con el Insta360 Ace Pro, el futuro está en tus manos. No esperes más, empieza a crear recuerdos inolvidables hoy mismo. Descubre en la Escape Robot Masajeador, una experiencia de cuidado personal consistentemente excepcional, diseñada para adaptarse a tu vida ajetreada. Con acceso fácil y siempre en tus términos, este innovador dispositivo duplica el trabajo corporal en la mitad del tiempo. Imagina poder disfrutar de un masaje de 30 minutos en cualquier momento y lugar sin comprometer tu horario. El cuidado personal ya no es un lujo, es una necesidad y con a Escape puedes darle a tu cuerpo la atención que merece de manera rápida y eficaz. Nuestro robot masajeador está diseñado para ser tu compañero perfecto, aprendiendo de tus preferencias y mejorando cada vez que lo utilizas. ¿Sientes que tu cuerpo necesita relajarse y recargarse? Cuéntanos lo que necesitas y a Escape dará en el clavo. Con la integración de la inteligencia artificial, a Escape te ofrece la sesión de masaje adecuada para ti, adaptándose a tus necesidades y preferencias en tiempo real. Urtopia es la primera bicicleta eléctrica inteligente del mundo con integración de chat GPT. Prepárate para experimentar un nuevo nivel de inteligencia e interactividad mientras recorres las calles con estilo y tecnología de vanguardia. El copiloto impulsado por IA de Urtopia agrega una capa adicional de sofisticación a las bicicletas eléctricas, proporcionando a los usuarios una experiencia única y personalizada. Gracias a la integración del chat BTIA con el sistema de reconocimiento de voz de Urtopia, ahora puedes expresar tus consultas y obtener respuestas de manera instantánea mientras disfrutas de tu viaje. Pero eso no es todo, Urtopia ha dado un paso revolucionario al convertirse en la primera empresa en integrar chat GPT directamente en su bicicleta eléctrica. Esto significa que puedes disfrutar de una comunicación más fluida y natural, permitiendo que tu bicicleta sea tu compañera de viaje perfecta. Con Urtopia, la tecnología se fusiona con la movilidad de una manera nunca antes vista. Ya sea que estés explorando la ciudad o simplemente yendo de un lugar a otro, esta bicicleta eléctrica inteligente está diseñada para adaptarse a tus necesidades y brindarte una experiencia única y emocionante. ¿Estás buscando una forma rápida y sencilla de preparar deliciosas comidas sin sacrificar el sabor ni la calidad? La freidora de Airedomo es la solución perfecta para ti. Con su tecnología de flujo de aire superior, esta freidora de aire grande te ofrece una velocidad de cocción incomparable, permitiéndote disfrutar de tus platos favoritos en cuestión de minutos. Gracias a su diseño digital inteligente, esta freidora de aire se autolimpia, ahorrándote tiempo y esfuerzo en la cocina. Además, su cesta apta para lavavajillas facilita aún más la limpieza para que puedas disfrutar de comidas rápidas y fáciles sin preocuparte por la limpieza posterior. Con una capacidad de hasta 32 alitas de pollo, la freidora de Airedomo es perfecta para preparar deliciosos aperitivos para tus reuniones o simplemente para disfrutar de una comida rápida y saludable en casa. Su tecnología de vanguardia te permite controlar la temperatura y el tiempo de cocción con precisión, garantizando resultados perfectos en cada uso. Descubra el paquete inicial perfecto para su nuevo iPad con nuestro paquete folio y protector de pantalla. Este paquete todo en uno incluye el protector de pantalla de Paperlike para una experiencia de escritura natural, un elegante estuche tipo folio para protección y comodidad y un soporte para lápiz para un mejor control. Es la mejor oferta de valor que tenemos. El protector de pantalla Paperlike está diseñado para aquellos que buscan una experiencia de escritura natural y fluida en su iPad. Con su superficie mate que simula el papel, brinda una sensación cómoda y realista al escribir o dibujar en la pantalla. El estuche tipo folio incluido no solo protege su iPad de golpes y arañazos, sino que también le brinda la comodidad de poder colocar su dispositivo en diferentes ángulos para una visualización óptima. Además, el soporte para lápiz le permite tener su Apple Pencil siempre a mano y listo para usar, evitando que se pierda o se dañe. Completa con nuestro kit de limpieza para mantener tu iPad con un aspecto nítido y sin manchas y estarás listo para disfrutar de una experiencia premium con el iPad. Desde artistas profesionales hasta estudiantes perpetuos, Paperlike es amado por usuarios de todo el mundo. ¿Quieres estar un paso adelante en seguridad y tecnología? Con LACLI Vision Elite tendrás el control total de quien entra y sale de tu hogar. Esta increíble cámara de vídeo de visión nocturna Full HD con audio y timbre te brinda una seguridad sin igual, permitiéndote monitorear y grabar en vivo a cada visitante, día o noche. Gracias a su óptica HD con visión nocturna, podrás ver hasta el más mínimo detalle, mientras que el audio bidireccional te permite comunicarte con tus visitantes desde cualquier parte. ¿Lo mejor? No necesitas preocuparte por tarifas mensuales, ya que viene con una tarjeta micro SD de 32 GB para almacenamiento local. Pero eso no es todo, LACLI Vision Elite también ofrece múltiples formas de desbloqueo, desde el teclado digital Pingin y patentado hasta el lector de huellas dactilares biométrico 3D. Además, con su integración con aplicaciones móviles, control por voz con Alexa o Hey Google y escaneo revocable mediante código QR, tendrás un control total sobre quién puede acceder a tu hogar. Experimenta la carga más segura con el banco de energía MagSafe de INU. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, confía en nuestra calidad superior y garantía de 3 años. Dile adiós a los cables enredados y las cargas voluminosas gracias a la tecnología MagSafe diseñada para tu iPhone serie 12 a 15. Nuestro banco de energía inalámbrico magnético se conecta de forma perfecta con una sola mano, asegurando una carga de alta velocidad para tus dispositivos. Con solo 0,6 pulgadas de grosor, es tan delgado como tu teléfono inteligente, perfecto para llevarlo contigo a donde quiera que vayas. Con una capacidad impresionante de 6000 mA, tendrás energía adicional para un día completo. Ideal para viajeros, aventureros y aquellos días ajetreados. Siempre tendrás energía portátil a tu alcance. Prepárate para experimentar la revolución en carga de dispositivos con Sarge ICMAG, el primer banco de energía del mundo para MagSafe con refrigeración activa. Su diseño innovador de flujo de aire y ventilador de alta velocidad mantienen tu dispositivo fresco mientras se carga, marcando la diferencia con otros powerbanks para MagSafe. ¿Te imaginas poder cargar tu iPhone 14 del 0% al 58% en tan solo 30 minutos? Con ICMAG es posible gracias a su carga rápida USB-C de 20 watts. Di adiós a las largas esperas y disfruta de tu dispositivo al instante. Además, su fuerza magnética de 10n asegura una conexión perfecta sin necesidad de presionar botones, ideal para juegos, llamadas o fotografías sin interrupciones. Con el doble de capacidad que un banco de energía magnético estándar ICMAG carga tu iPhone 12 hasta 2,5 veces, tu iPhone 13 hasta 2 veces y tus AirPods Pro hasta 15 veces. Su diseño compacto lo convierte en tu compañero ideal para aventuras en cualquier momento y lugar. Los pantalones calefactables KemiMoto para hombres son la última innovación en tecnología de ropa térmica. Con un control de temperatura inteligente de tres niveles, estos pantalones te mantendrán cálido y cómodo en todo momento. Gracias a sus seis zonas de calefacción con elementos de fibra de carbono, este pantalón te proporcionará calor adicional en áreas clave como las nalgas, las rodillas y los bolsillos de los muslos. Su diseño inteligente te permite controlar individualmente cada área de calefacción, garantizando una calidez total en todo tu cuerpo. Con solo presionar un botón, podrás ajustar la temperatura entre alta, media y baja, adaptándola a tus necesidades en cada momento. Además, con el botón central podrás apagar las luces, disfrutando así de calidez y comodidad en cualquier momento del día. Sumérgete en una experiencia de juego inmersiva y sin interrupciones con los auriculares Remax Game Boots G2. Estos auriculares inalámbricos de alta tecnología están diseñados para ofrecer un sonido cristalino y una calidad de audio excepcional para que puedas disfrutar al máximo cada partida. Con la tecnología ANC y ENC, los Remax Game Boots G2 bloquean de manera efectiva el ruido de externo, permitiéndote sumergirte por completo en el juego. Además, su diseño ergonómico y ligero garantiza una comodidad excepcional durante horas de uso continuo. Sumérgete en una experiencia de juego inalámbrica perfecta con los auriculares para juegos CD-Fi EECA TGX05. Con su tecnología de latencia ultra baja de 15ms, la conexión 2.4G garantiza una respuesta instantánea para que no pierdas ni un segundo de acción. Además, su conexión de modo dual te permite estar conectado a dos dispositivos separados al mismo tiempo, lo que lo hace perfecto para jugar y recibir llamadas sin interrupciones. Gracias a su certificación inalámbrica de alta resolución y decodificación HDL-HDC5.0, el GX05 ofrece un rendimiento de decodificación de hasta 96 kHz barra diagonal 24 bits, lo que garantiza una calidad de sonido excepcional para sumergirte por completo en el juego. Además, sus efectos de luz RGB te transportarán a un reino de fantasía, permitiéndote sumergirte en la interacción de luces y sombras del juego. Sumérgete en el futuro de la tecnología con el ASUS EMBOV DUO 2024, una obra maestra de la innovación y la vanguardia tecnológica. Diseñado para aquellos que buscan llevar su productividad al siguiente nivel, este portátil revolucionario viene con una suscripción gratuita de tres meses a Adobe Creative Cloud para que puedas dar rienda suelta a tu creatividad desde el primer día. Con su pantalla principal táctil NanoEdge OLED 4K de 15,6 pulgadas y su pantalla secundaria ScreenPad Plus Mate de 14 pulgadas, disfrutarás de infinitas posibilidades para optimizar tu experiencia multitarea. Ya sea extendiendo la pantalla o dividiendo ventanas y aplicaciones en ambas pantallas, el ASUS EMBOV DUO 2024 te brinda un nivel de productividad sin precedentes. Equipado con un potente procesador Intel Core i9-12900H de decimosegunda generación y una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, este portátil está preparado para cualquier desafío que se le presente. Además, con un OTB de almacenamiento SSD PCIe NVMe M24.0 y 32 GB de RAM LPDDR5, disfrutarás de un rendimiento rápido y eficiente en todo momento. Mejora tu organización empresarial con la impresora portátil inalámbrica Mangoes Lab Mnemonic, la solución de etiquetado eficiente que estabas buscando. Esta impresora térmica de etiquetas de envío es capaz de imprimir etiquetas de 1 a 4 pulgadas, ofreciendo una solución profesional y adaptable para pequeñas empresas que buscan optimizar sus procesos. Con una conectividad versátil, la impresora Mangoes Lab Mnemonic se integra perfectamente en tu flujo de trabajo gracias a sus opciones de Bluetooth y USB. Compatible con dispositivos móviles y PC, esta mini impresora portátil garantiza flexibilidad y adaptabilidad en varias plataformas, brindando una experiencia de usuario sin complicaciones. Su aplicación móvil fácil de usar simplifica la creación de etiquetas con una variedad de plantillas y fuentes disponibles. Además, se integra perfectamente con archivos de MS Office y cuenta con una útil función de escaneo e impresión. PhoneCam es el dispositivo que cambiará la forma en que capturas tus momentos más preciados. Con su innovador sistema de inteligencia artificial, este teléfono inteligente te permite tomar fotos y vídeos de alta calidad de manera sencilla y rápida. ¿Quieres una foto perfecta? No hay problema. El PhoneCam ajusta automáticamente la configuración para garantizar resultados impresionantes en todo momento. Además, este dispositivo cuenta con una cámara de última generación que te permitirá capturar cada detalle con una claridad asombrosa. ¿Quieres grabar un vídeo en movimiento? Con la estabilización de imagen integrada, tus vídeos serán siempre fluidos y profesionales. Y no te preocupes por la falta de luz, el PhoneCam se adapta a cualquier entorno para que tus fotos y vídeos siempre luzcan espectaculares. Pero eso no es todo. El PhoneCam también te brinda la posibilidad de editar tus fotos y vídeos directamente en el dispositivo gracias a su avanzado software de edición. Así que olvídate de transferir tus archivos a la computadora. Con el PhoneCam puedes crear contenido único y original en segundos. Bienvenido al futuro de la alimentación de tus felinos. Con nuestro comedero automático para gatos con cámara, llevarás la alimentación de tus mascotas a un nuevo nivel de comodidad y tecnología. Imagina poder monitorear a tu gato desde cualquier lugar gracias a su cámara 360 grados de alta definición y visión nocturna. Podrás ver cómo se alimenta, juega e interactúa todo en tiempo real. Además, con el audio bidireccional podrás comunicarte con él y hacerle sentir tu presencia, incluso cuando estés lejos. Pero eso no es todo. Nuestro comedero también cuenta con un registro de vida de mascotas para que puedas revisar su historial de alimentación y asegurarte de que está recibiendo la cantidad adecuada de comida. Y si en algún momento te das cuenta de que se está quedando sin alimento, podrás alimentarlo de forma remota con tan solo un clic en tu dispositivo móvil. Además, para añadir diversión y ejercicio a la vida de tu gato, incluimos un juguete láser que lo mantendrá activo y entretenido. Y gracias al almacenamiento de alimentos frescos y al sensor de alimentos bajos, tendrás la tranquilidad de que tu mascota siempre tendrá comida disponible y en las condiciones ideales. Experimenta la revolución de la comunicación con la cámara de conferencia panorámica de 360 grados y Pevo Totem 360. Con una imagen y sonido de 360 grados perfectamente unida con panorámica 5K, sonido de alta calidad y captura de voces nítida a través de cuatro micrófonos de formación de haces con reducción de ruido por IA, cada reunión se convierte en una experiencia inmersiva única. Los cuatro modos de vídeo mejorados con IA de Totem eliminan las barreras de las conferencias y el aprendizaje híbridos, permitiéndote realizar ciclos con solo presionar un botón, sin necesidad de ningún software adicional. La IA identifica hasta cuatro hablantes activos, resaltándolos en primer plano individual o rastreando su movimiento para una experiencia de videoconferencia personalizada y eficiente. Ya sea en una sala de reuniones, un aula o un espacio de trabajo híbrido, implementar Totem 360 es fácil y rápido. Simplemente conéctalo y comienza tu reunión, transformando cualquier espacio en un entorno colaborativo y tecnológicamente avanzado. ¿Alguna vez has experimentado la angustia de quedarte sin batería en tu dispositivo justo cuando más lo necesitas? Con TAU-2 Powerbank Llavero de Emergencia, eso ya no será un problema. Este innovador dispositivo es el banco de energía de emergencia para cada dispositivo. Su formato de llavero es perfecto para permitirle adjuntarlo a sus llaves cuando lo lleva consigo, asegurándose de que nunca se quede sin batería cuando esté fuera de casa. TAU-2 es más que un simple powerbank. Con una capacidad de carga rápida y eficiente, podrás cargar tu teléfono, tablet o cualquier otro dispositivo compatible en cuestión de minutos. Su diseño compacto y ligero lo convierte en el compañero ideal para tus aventuras diarias, ya sea en la ciudad o en la naturaleza. El Ipevo Vocal Hub es la solución perfecta para llevar tus reuniones de trabajo a un nivel superior. Este innovador sistema de audio está diseñado para emparejar hasta 6 altavoces barra diagonal micrófonos de conferencia vocal, permitiéndote disfrutar de una experiencia de colaboración remota sin igual. Gracias a su avanzada tecnología de cancelación de eco y reducción de ruido de IA bidireccional, impulsada por Inteligeo, el Ipevo Vocal garantiza que el ruido en tu sala de reuniones y en el otro extremo de la conferencia sea filtrado de manera eficiente. Además, con su capacidad de transmisión inalámbrica Bluetooth de hasta 49 pies barra diagonal 15M, podrás disfrutar de una conexión confiable y estable en todo momento. Con el Ipevo Vocal Hub, podrás mantener a los participantes dispersos en sus asientos originales, logrando una excelente recepción de audio y fomentando una participación activa en las discusiones. Además, su sencillo proceso de configuración te permitirá ponerlo en funcionamiento en cuestión de minutos. Con la estación de acoplamiento USB Segeo Hub 9 en 1, llevar tu experiencia tecnológica al siguiente nivel nunca fue tan fácil. Con un diseño multifuncional y una amplia gama de puertos, este hub es la solución perfecta para tus necesidades de conectividad. El puerto USB Segeo Multifunción te permite disfrutar de una salida de vídeo impresionante en 4K arroba 6 0 hercios, junto con una carga PD de hasta 85 vatios y una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, tres funciones simultáneas en un solo puerto. Además, el hub cuenta con puertos USB Segeo y USB A de alta velocidad de hasta 10 Gbps, garantizando una transferencia de datos rápida y estable. Sumérgete en la nueva era de la grabación de audio con el revolucionario DJI MiG-2, un micrófono inalámbrico todo en uno que lleva la cancelación inteligente de ruido a un nivel nunca antes visto. Equipado con una grabación interna flotante de 32 bits, este dispositivo te permite capturar cada sonido con una claridad y precisión sorprendentes. Con un alcance de hasta 250 metros, el DJI MiG-2 te brinda la libertad de moverte sin restricciones mientras grabas tus podcasts, entrevistas, vídeos o cualquier otra actividad que requiera un audio excepcional. Su tecnología de cancelación inteligente de ruido garantiza que tus grabaciones sean nítidas y libres de interferencias, incluso en entornos ruidosos. Bienvenido al futuro de la comunicación con los auriculares con traductor independiente sin aplicación Time Ketol X1. Convierte cualquier conversación en una experiencia fluida y sin barreras lingüísticas con su innovadora tecnología de interpretación de inteligencia artificial. Con el modo de traducción de reuniones grupales, podrás comunicarte de manera efectiva con hasta 20 personas en 5 idiomas diferentes, sin importar los acentos. Además, el modo de traducción simultánea uno a uno te permitirá tener conversaciones fluidas con personas de todo el mundo, sin importar el idioma que hablen. ¿Necesitas traducir una llamada de voz de forma instantánea? Con los auriculares Time Ketol X1 podrás hacerlo de manera sencilla y precisa. Y gracias a la función Askigo podrás llevar contigo un traductor portátil que te acompañará a donde vayas.